Una funcionaria del Comité Internacional de la Cruz Roja visitó recientemente Nicaragua para, entre otras cosas, capacitar en materia de derechos humanos a funcionarios de diversas penitenciarías del país, informó el gobierno de Nicaragua a través de una nota de prensa. Tras esta acción, los familiares de presos políticos esperan que hayan cambios en cuanto a los tratos y las condiciones degradantes en los penales hacia los detenidos. Hemos estado poniendo diferentes denuncias con diferentes presos de acuerdo a las condiciones físicas en las cuales ellos se encuentran dentro del sistema. Las condiciones insalubres en donde ellos están, eso ha producido diversas enfermedades por las cuales nosotros tenemos que estar haciendo las denuncias públicas, tanto a la Cruz Roja Nacional como Internacional para que se les dé seguimiento. Si el gobierno aceptó dar una capacitación a los funcionarios del sistema, entonces el gobierno está reconociendo que no tiene las condiciones salubres para tener a los presos dentro de eso. Y también está reconociendo las violaciones de los derechos humanos que están sometidos los presos políticos dentro del sistema. ¿Esto quiere decir que ustedes esperarían tal vez algún cambio de parte de la actitud de funcionarios del sistema penitenciario para con los reos? Bueno, nuestra prioridad sería siempre la libertad. Pero sí, a nosotros nos satisface saber que va a haber un cambio y desde el momento que el sistema está aceptando las capacitaciones de derechos humanos es porque ya hubo un paso. Esperamos que sigan así siendo, porque no solo vamos a pelear por los presos políticos, sino por las condiciones de los presos comunes dentro del sistema penitenciario. Sabemos que las violaciones a los derechos no son solo a los presos políticos, es más a ellos, pero todos los que están dentro del sistema penitenciario son violentados sus derechos. Por otro lado, Gutiérrez apuntó que continúan documentando y facilitando información a organismos internacionales sobre cada una de las denuncias de los reos de conciencia en Nicaragua. La CICR mantiene el protocolo de confiabilidad. Ellos no dan información a los organismos. Si acaso hay una anomalía fuerte, se la dan directamente al familiar enlazado con el preso. Pero en tanto a las organizaciones, ellos no le dan ningún tipo de información. Nosotros los sacamos a través de los presos cuando nos dan diferentes informaciones cuando ellos reciben visitas o de los canales comunicativos. Doña Brenda, ¿han tenido comunicación directa con la CICR? ¿Han tenido encuentros presenciales o virtuales con ellos? ¿Cómo es el canal de comunicación que tienen? Ambos, virtuales y personalizadas, por decirlo así. Nosotros como organización nos hemos encontrado diversas veces con ellos y les manifestamos no solo las condiciones del preso en sí, sino también de los familiares, porque tenemos muchos familiares con diversas enfermedades y es necesario que ellos les den el seguimiento también a ellos. Igual nosotros les manifestamos a través de vía virtual las condiciones, algunas denuncias que vienen desde adentro del sistema penitenciario hacia ellos para que ellos les puedan dar seguimiento. Una vez que la CICR agarra o toma lo que son las denuncias, ellos hacen una agenda para visitar posteriormente al sistema y ver si en realidad lo que nosotros estamos diciendo es o no es cierto. Hasta el momento el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha emitido información respecto a su visita oficial en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.